2500 kilómetros en venezuela me han traído hasta el punto transitable en moto más al sur del país o casi guau chavales vaya caminibiri após este espectacular camino de tierra llega hasta el pauji una antigua comuna hippie que con el paso de los años que bonito no que camino los cambios de gobierno y las crisis o curva se ha convertido en algo completamente diferente que rapadita hola qué bonito mira qué bonito mira qué bonito pero en qué se ha convertido os preguntaréis a mí la de hasta voy a el trabajo y qué buen camino pues lo vemos ya mismo justo después de la cabecera restaurante el pauji la tienda campo de fútbol y esto será la iglesia o qué casa comunal la plaza ahora tenéis la plaza de bolívar no sé si me lo estoy inventando pero creo que una de las cosas de este pueblo es que la gente la comunidad hippie que estaba aquí como que vivían muy mucho espacio entre unos y otros podría estar en el pueblo este pueblo se llama el pauji y originalmente fue una comuna hippie son tierras indígenas pero aparte son zona minera hay muchos huecos en el terreno que se ve blanco que son sitios donde han escargado para intentar encontrar oro o diamantes que hay aquí estas tierras que no hace mucho acogieron a una comuna hippie habitada por personas que trataban de vivir en armonía con el medio ambiente presentan hoy una imagen que dista mucho de todo aquello con un terreno roído por el ser humano el dueño de este sitio sus padres eran de esa comuna y ahora pues se adaptó y ha puesto ha sido minero muchos años y ahora ha hecho este apelito con una tienda digital hace comidas el camino me ha traído por azar hasta esta posada cuyos dueños eliaquim y rada son la viva representación de lo que sucedió en este lugar y por tanto la mejor manera de conocer y entender la historia del pauji donde estamos en el pauji la gran sabana venezuela hace unos 40 45 años caraqueños y gente de otras partes del mundo decidieron cambiar la forma de vida citadina y se aventuraron en la naturaleza encontraron este sitio hermoso que paulatinamente llegaron indígenas y se hizo una comunidad mixta principalmente turística esta era una comunidad completamente criolla aquí les decimos criollas son personas que no son indígenas y tenían una mezclanza increíble de idioma de culturas no existía lo que era como que el racismo sino que estábamos todos mezclados con todos todos los padres daban clases en el colegio de apicultura de inglés de matemática sabes o sea estaban bastante metidos en la comunidad mis padres se vinieron ellos trabajan en la apicultura él también empezó a hacer estas estas cabañas para trabajar el turismo era carpintero y apicultor de las islas canarias a los seis años se vino porque la situación allá no era muy buena era un barco de tres mastiles y venían 30 familias y venían totalmente hacinado como si fueran una patera en españoles viviendo para acá mi papá es italiano mi mamá es venezolana y ellos se conocieron en la india mi mamá a los 19 años se metió a la religión de los haré krishna conoció a mi papá y por ende me tuvieron a mí mi mamá si es venezolana descendiente de españoles pero nacida aquí en venezuela una de las primeras cosas que hizo chávez cuando entró en el poder fue devolver las tierras y el control de los recursos a los indígenas y esto unido a las posteriores crisis en venezuela y a la huida del turismo fueron convirtiendo poco a poco esta antigua comuna hippie en un pueblo minero a lo largo de los años se ha transformado todo un poco y ahora es más una comunidad indígena minera pero siguen habiendo los atractivos turísticos y el potencial pero la mayoría de los fundadores del país se fueron entonces eso estaba justamente en la decaída con nosotros llegamos a todos esos niños ya habían crecido ya se estaban yendo porque se dieron cuenta que esta comunidad estaba pico abajo estaba yéndose el turismo o sea ya no estaba llegando casi turismo estaba surgiendo un poco más el acontecimiento de la mina ya que aquí hay mineral eso de allá abajo que es bueno esto es un detector de metales para rastrear un campo abierto en un plato bastante grande y tiene bastante potencia pero el minero bueno se puede decir que sí en principio me dedicaba al turismo de cayó absolutamente y luego para sobrevivir aquí me tocó adaptarme y bueno empecé a extraer mineral pero me alejó mucho de todo lo que era el trabajo en la casa y la posada turística como tal entonces busqué la manera de dejar de un lado la actividad minera continuamente y dedicarme más al comercio el yaquim y rada son de las pocas personas en la zona que intentan vivir del turismo y del comercio pero directa o indirectamente aquí hoy en día sólo se sobrevive gracias a la minería para que me pueda retirar cuando habría que encontrar un kilo por hora un kilo pero llevamos la machín el yaquim y yo nos dirigimos hacia un pequeño río donde una cuadrilla de mineros ha accedido a que les acompañemos y observemos cómo trabajan aquí principalmente hay oro y diamantes a nivel artesanal ha estado arraigada a la gente pues es algo que siempre se ha hecho en esta zona como tal no hay vetas solo mineral que fue esparcido por la erosión se llama aluvión cada hueco blanco que se ve en la tierra es gente que ha buscado si todos esos montículos son de principalmente trabajo con detectores en parte no tiene tanto impacto ambiental porque no no hay contaminación de aguas ni tampoco se usa el mercurio donde hay cerca agua si ponen motores con turbinas y draguitas y motores medianos pequeños y grandes lo ideal sería tapar los huecos el único tema que deja es que bueno los mineros no tienen mucho esa conducta porque no produce tampoco y menos si no encuentras nada no encuentran a luego taparlo es como más alejado de la realidad pero el deber ser es dejar todo como lo encontraste o mejor o sea si puedes sembrar un árbol sería ideal reforestación con con plantas de la zona de manera que en realidad el terreno se se mejore y quede mejor de cómo estaba pero bueno eso es algo que va con el tiempo concientizando a la gente no porque todo esto soy personas individuales no hay compañías si se puede llamar una compañía pero lo incluyen seis personas y es una micro compañía grandes compañías no hay equipos de grandes dimensiones en donde bueno hay 30 40 personas trabajando entonces se le puede llamar compañías grandes mineras y hay guyanese hay brasileros hay extranjeros y venezolanos hay indígenas y mestizos la mina la está incurriendo todo aquel obvio claro principalmente ellos están aprovechando entre en todo este despelote y bueno principalmente los equipos más grandes son de ellos en los alrededores del pauji es normal encontrarte con personas que vienen de buscar oro o en pequeños grupos o incluso solas hola ese es nuestro cajero automático aquí lo encontraste ahora si es temprano cuánto rato estuviste de las 8 de la mañana y te dedicas 100% a la minería cuánto puede valer es bueno y serían como unos 25 dólares 30 dólares no está mal no buen día bueno gracias a tu nombre mira la zona de trabajo qué sistema de trabajo es este este sistema una bombita y semi artesanal buscamos el oro ahí es donde está y ahí antes había agua o no 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 será una plana así seco el proceso es el siguiente primero en caso de tener detector de metales se pasa por encima como veis y donde parece que podría haber se empieza a trabajar primero pico y pala se toma una muestra de tierra ahí está no y ahora con eso que hacéis lo vamos a lavar con la batea y ahí se ve el oro que hay la cantidad y ahí al hundirla no se va si hubiera oro cae abajo si si está plano para allá ahí o que si hay orito pedacito diamantico sale de todo es cuestión de suerte es cuestión de suerte mira eh un diamantico vamos yepa mucho que trago Mauricio ahí está bueno enhorabuena que puede valer eso bueno como 30 o 40 dólares viste un diamantico os traje suerte eh acordaos de eso bueno la zona donde han probado parece que tiene diamante y probablemente también oro así que empieza el trabajo duro con un primer motor bombean agua hacia la zona donde van a batear la tierra aquella está bombeando agua y llega hasta aquí y esta va a succionar la tierra y la va a subir para allá y con un segundo motor bombean tierra agua y probablemente mineral hacia una plataforma de madera por donde desliza agua y tierra y donde con un proceso muy rudimentario se van van a ir depositando tanto los diamantes como el oro esta máquina lo traga al material con el agua y lleva al alzame y ahí hay alfombra y también hay tablitas puestas como cheque que va llenando el oro y posiblemente el diamante el agua vuelve a caer en el pozo y se retorna y para ti eso tiene mucho impacto medioambiental aquí no se está usando mercurio porque el oro es grueso lo que hay es contaminación de agua con aceite de motor y con sedimento si es contaminación pero no de las peores más contamina la ciudad porque a veces es un impacto ambiental cuando era niño venía caminando mi mamá tiene la casa como 500 metros y encontró un buen pedazo de oro como de 2 gramos y bueno quedó ahí en la memoria pero no trabajamos la mina ni tampoco nos atraía el tema y luego de los años pues me interesó el tema y resultó que teníamos acá un buen yacimiento de oro y sacamos como 400 gramos de oro luego otras personas vienen y sacan también pero bueno hemos reforestado y encontrar eso de niño te cambió un poco la vida estaba almacenado en mi memoria y llegó en el momento preciso y aparte del motor si totalmente desde niño siempre soñé con traer grupos de gente con motos de hecho mi padre lo hizo en la época que en verdad había bastante turismo y bueno las rutas son increíbles en verdad hay de todo puedes pasarte una semana o dos conociendo rutas terribles así que motores bienvenidas aquí si totalmente este pueblito en realidad tiene mucho potencial pero la gente que lo sabe aprovechar no está necesitamos más personas que ven acá y que quieran disfrutar de todo lo pristino que tiene este lugar ya que es muy muy puro esto es zona habrá ya no es el parque nacional pero si son tierras indígenas aspiramos a lograr ser completamente sustentables estamos reforestando estamos sí queriendo llevarlo un poco la contraria a como va la cosa aquí mina destrucción muy pocos recursos dedicados a lo que es el estudio a lo que se necesita en la zona sabes que gente que valore y quiera su sitio no personas que voten la basura sin la conciencia de que eso nadie más lo va a recoger tú crees que se puede combatir contra el arraigo de la minería ofrecerle a las personas que están aquí otra opción que como esos niños no tienen una educación la mayoría lo que ven es la imagen de sus padres van y agarran una batea y juegan es como una batea desde tan chiquitos ya se les mete lo que es el oro en la cabeza el diamante en la cabeza es pan pago y hambre para mañana ya no ven que hay un mundo entero que puede ofrecerles mucho más a ellos a sus hijos y a toda su descendencia eso tendría que venir por parte del gobierno una ONG alguien que tenga la voluntad de querer arreglar un sitio el cual ha sido muy afectado por las mismas personas las cuales no tienen otro medio de sustento entonces deben recurrir a dañar su propio ecosistema cuando todo esto era potencial y se vendía a nivel turístico con un río sucio no era nada agradable y absolutamente denunciable entre la minería a pequeña escala también era penada luego fue cambiando le dieron el poder de tierra a los indígenas y los indígenas principalmente les gusta la minería a imagen y semejanza de los criollos lo que aprendieron fue eso y ahora les tocó a ellos les toca agarrar lo suyo también es intenso convivir con eso convivir con eso el día a día y que no puedes hacer nada porque puedes empezar por ti pero no le puedes cambiar la no puedes cambiar el mundo sabes hay que dejar el mundo como está bueno chavales y chavalas otro sitio para enmarcar otra chincheta en el mapa del mundo de las buenas qué lugar qué sitio qué pareja más encantadora de verdad me voy de un lugar a todas luces especial en el que a pesar de las circunstancias y del evidente deterioro del medio ambiente por la minería y por la necesidad mineros todavía se respira el aire puro de lo que un día fue y que ojalá un día vuelva a ser aunque tiene mala pinta la verdad pero también os digo que me voy con la misma idea nítida con la que llegué y con la que llevo 14 años viajando la de observar aprender y sobre todo no juzgar que bonito para montañacas eh esta parte es muy bonita eh estos bosques parece brócoli no? parece un bosque de brócoli gigante mineros mineros Euribor chavales voy flipadísimo de verdad me he metido en mi mundo durante varios kilómetros el camino está bastante mejor en este tramo que en el anterior entonces da para ir un poco más deprisa y menos sustos así que voy muy flipado y muy contento ya mañana vuelvo a poner las maletas a la moto y ya me vuelvo a convertir en conductor lento y patoso se acabó lo que se daba a asfalto que tal buenas tardes como esta? todo perfecto todo bien la verdad vengo del Pajuy muy bonito Santa Elena si anotarlo hasta ahí que quiere? mi? tu documento ok hola que tal buenas tardes uy va a llover no por favor gracias muy amables chao que va a llover si esto era indígena también la otra vez no me pararon para allá este es el aeropuerto de de Santa Elena un avioncito de esos podía venir y llevarme a a ver el salto del ángel no? estaría buenísimo pero no? si bueno si me llevan pero me cuesta no es cuanto me dijeron una barbaridad como dos mil dólares la hora y son como dos horas o algo así buenas tardes que les vaya bien gracias bueno pues no me han parado esto menos mal mira bueno que no me llueva por favor voy a intentar buscar rápidamente una manguera a presión para quitarles todo el barro de la sabana que me han dicho que se impregna ahí bueno aquí estoy con el vuelo de Antonio que me ha traído gasolina de Brasil para ahorrarme un viaje y estamos cargando todo para salir Antonio que es venezolano venezolano pero has vivido en Chile en Chile tenía 6 años viviendo en Chile ahora me regreso acá y estoy viendo las posibilidades y no me gusta este año aquí el año que viene me paso a Brasil joder estamos empanadísimos yo en primero vamos bueno 7 litros y medio 2 de 4 y medio y el depósito a full que derroche de gasolina bueno Antonio bueno gracias nos vemos en el camino moto lista es la una de la tarde voy a hacer un tramo corto por eso salgo tan tarde quería recoger todo dejar todo bien ingreso a la cadena dejamos la ciudad de Santa Elena en el sur del país y comenzamos el viaje de retorno con la flecha apuntando norte al menos por unos kilómetros a partir de ahora vamos norte digamos hacia el Caribe pero nos quedan muchos kilómetros de la Gran Sabana que son los mismos que hice pero ahora los voy a hacer un poco más despacio y viendo algunas cosas parando y a ver porque todavía nos queda mucha Gran Sabana por conocer mil gracias hasta la próxima ya os adelanto que lo vamos a flipar pues hombre depende de todo lo que me meta hoy que voy a hacer voy a hacer una zona también indígena hacia unos saltos de agua y el objetivo de hoy es llegar a un pueblo llamado Cabanayén al que afortunadamente para nosotros claro se accede por camino de tierra cambiamos rumbo rumbo norte dejo atrás a Santa Elena y atravesar otra vez la Gran Sabana pero ahora ya un poco sabiendo lo que quiero hacer llevo comida llevo agua y llevo gasolina así que está todo en su sitio qué paz qué paisaje más no sé como que te da calma mira, mira, mira la Gran Sabana en su totalidad es terreno indígena es decir, las tierras son de los indígenas Chávez se las entregó y están controladas por ellos y están divididas creo que como en siete partes una curva dos curvas de hecho, esta es hasta más cerrada ole, 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 ole ole, ole, ole ole, ole ole vaya, curvote qué bonito, ¿no? encima está el día perfecto bueno, ahí hice 26 grados estoy disfrutando bastante hoy más que el otro día Juan, es que el otro día por aquí llovía, yo creo, ¿no? Buenas tardes ¿cómo está? ¿como está? ¿bien usted? bien, mucho más yo está andando hoy viendo bueno, hasta Caracas pero obviamente hoy no claro, poco a poco por ahora, ¿cuál permiso para dar la salida? sí, hombre ¿cómo? la moto, en la paro para aquel lado este es me gustaría ir, sí pero de aquí a que llegue el mundo cambia cada día así que mejor no planear pues nada, estos son reguleros, la verdad lo que pasa es que con tanta cámara pues no hacen nada pero esta gente gana muy poco dinero entonces pues cada uno que opine lo que quiera obviamente, pero el sistema está así montado nos guste o no cada una de estas Alcabala es una mini empresa y le sacan todo lo que pueden a todo el que pasa un asco, pero es lo que es esto y esto que os cuento sobre las Alcabalas es así, tal cual y el que no lo crea solo tiene que leer los comentarios de estos capítulos y ver el testimonio de los venezolanos que lo sufren a diario y ahora vamos a lo bonito de Venezuela que es mucho más uno de los grandes alicientes de la Gran Sabana son sus saltos de agua el más conocido y a su vez el más alto del mundo es el salto del ángel al que llegar en moto de gran cilindrada es imposible y hacerlo en avión es muy costoso pero no es el único de hecho desde la propia carretera se pueden observar varios y algunos de ellos muy espectaculares Salto Yurwani esta carretera está llena de bueno de ríos puentes muy bonitos como este y saltos de agua espectaculares como aquel de allí uff precioso muy bonito muy bonito sigo yo creo que aquí hay otro salto de agua importante de hecho ahí no sé si veis hay una bruma no creo que lo veáis pero esa bruma viene de ahí espectacular que impresionante ¿no? queda un poco de vértigo no te creas ¿cómo te llamas? Luis Ángel Luis Ángel yo soy Carlos ¿eres de aquí? sí ¿de qué vives aquí? ¿el turismo? sí ¿viene mucha gente? ahora no bueno vamos a llamar a la gente para que vengan gracias seguimos este es el salto cama una caída de agua desde luego espectacular pero que tiene la particularidad de que se puede llegar en moto hasta el precipicio lo que para los moteros lo hace especialmente especial chao chao pues eso que hay paraísos muy bonitos como este que los mosquitos los enturbian ahora vámonos sigo viaje este es el salto cama viven del turismo pero no hay turismo porque hasta hace muy pocos meses la frontera estaba cerrada yo creo que el turismo nacional hasta aquí no llega mucho y ahora que han abierto la frontera y poco a poco se irá corriendo la voz que no está pues tan peligroso como hace unos años y que la policía con los turistas espero que se empiece a no meter y que empiece a llegar turismo lógicamente que es de lo que se trata porque si no esta gente pues terminarán todos viviendo de la minería se cargarán la gran sabana y cuando se les acabe el oro y no tengan gran sabana para turistear con ella pues ya me dirás tú qué plan no en fin sigo bueno voy a un sitio que se habla que es un pueblo metido bastante dentro parque nacional canaima este es el desvío yo voy a cana bayern bueno creo que entramos en alerta amarilla porque el camino se va a complicar ligeramente y si son 70 kilómetros y teniendo en cuenta que son las 5 queda una hora y media de luz mal muy mal llegamos de noche pobre chavales siempre da lío ¿no? y efectivamente se acabó el asfalto quedan 70 kilómetros por camino de tierra de incierto estado y tan solo una hora y media de luz pero ahí hay oh 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 joder chavales como para ir un poco deprisa y empanado ¿eh? pues eso era un game over para la moto hipso facto ¿eh? y para mí pues depende depende como caigas así que nada nada de correr pues encima lo que me faltaba no poder correr así que con toda seguridad se me va a hacer de noche en mitad de la nada especialmente si pasa algo que me retrase y no os lo vais a creer pero sí que va a suceder algo que me va a hacer perder mucho tiempo o sea ¿pero esto qué es? ¿por qué va? a de noche a la rootinga y aún así vean a la prensa a las que morНет y a la다 y a la la a las que mor gjorde